Emplear la ciencia para lograr mejores resultados en los campos resulta indispensable para el desarrollo de la agricultura. Si tenemos en cuenta las carencias que atraviesa el sector, es clave retomar técnicas para la optimización del suelo y que este a su vez logre mayores rendimientos por hectárea. El café es uno de los renglones que necesita hoy de mayores cuidados. Hay que cambiar todo el plano completamente que nosotros hemos venido trayendo de años para atrás porque los tiempos han ido cambiando, el clima ha ido cambiando, las tecnologías han ido cambiando y tenemos que ir buscando con nuestros propios medios lo que podemos aplicar en cada campo que uno pueda sembrar una mata de café. Nuestra empresa en los últimos años ha ido disminuyendo la producción cafetalera y por lo tanto nosotros tenemos la función de capacitar a los productores para que todas las actividades agrotecnicas se realicen correctamente en función de que se vaya incrementando la producción. Porque si usted hace una limpia, que es la chapea, en el tiempo establecido incide en la producción. Si usted maneja correctamente la regulación de sombra, hace correctamente lo que exige la poca de producción, eso incrementa de una manera la producción cafetalera. El sector cooperativo y campesino es otro con responsabilidad en la producción de alimentos. La puesta en marcha de proyectos resulta vital, pues son ellos quienes aportan más del 60% de los productos que consume la población. Hay un proyecto que estamos ahí para aplicar un golpe de ariete que se está montando para lo que es el riego del área del café que nos va a dar un gran provecho por lo menos para mejorar y aprovechar así y quitarle la utilización de otro tipo de combustible porque eso había que regarlo ahí con turbina, etcétera, etcétera, y eso era petróleo. Y ahora ya con ese nuevo tipo de proyecto se resuelve esa situación. Empleo, por ejemplo, lo que es materia orgánica, mucha materia orgánica, compor, humo de hombrí, para foliar, y para insecticidas, boniato de amarón, ligado con otros residuos que son naturales. La sostenibilidad de la agricultura depende hoy de cuán capaces sean quienes la desarrollan. La necesaria vinculación entre la ciencia y los saberes populares puede ser la conjugación que logre los rendimientos tan deseados y estos a su vez mitiguen la demanda tan alta que experimenta el mercado cubano. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!